Yo, siempre quise conocer Lo que había en tu alma Tú tienes lo que me calma Girl, otra vez te quiero ver En nuditas en mi cama Si la gente te pregunta, dilo Y que tan solo somos panpspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspsps Somos pana, si queremos matamos las ganas Y disfrutamos sin drama Mami, 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 somos pana Todos los que a veces me como tu manzana Yo te voy a llevar conmigo a punta cana Todos se quedaron con la mente sana Porque todo queda entre tú y yo El mundo está abierto pa' los dos Nadie se imagina el secreto Si me preguntan diré que no, 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 no Y que tan solo somos pana, 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 pana Yo te como más de cinco veces por semana Siempre haces conmigo lo que a ti te da la gana La nota siempre es perfecta porque somos pana Tan solo somos pana, 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 pana Yo te como más de cinco veces por semana Siempre haces conmigo lo que a ti te da la gana La nota siempre es perfecta porque somos pana El secreto es más bueno De martes a domingo le llego Ya te estoy echando de menos Hora es que nos encontremos Tú me tienes mal no te lo voy a negar Sabes que por ti ardo el fuego Esta noche nos vamos pa' otra ciudad Y perreando nos envolvemos Yo siempre quise conocer Lo que había en tu alma Tú tienes lo que me calma Girl, otra vez te quiero ver Te nuditas en mi cama Si la gente te pregunta, dile Y que tan solo somos pana, 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 pana Yo te como más de cinco veces por semana Siempre haces conmigo lo que a ti te da la gana La nota siempre es perfecta porque somos pana Tan solo somos pana, 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 pana Yo te como más de cinco veces por semana Siempre haces conmigo lo que a ti te da la gana La nota siempre es perfecta porque somos pana Calona Tive de producer Dímelo Cairo Baby Si te preguntan, dile que solo somos pana Tú sabes Mi mami, mi mami, mi mami, mi mami Somos pana Tú lo que a veces me como tu manzana Yo te voy a llevar conmigo a punta de gana Todos se quedaron con la mente sana Yo somos amigos desde niño Y ni se imaginan lo que hacemos cuando estamos a sola Chau 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 Chau